¿Me deja? ¿O qué es eso? ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Sí es mi taja? ¿Sí? ¿Quién es mi taja? ¿Quién vale esto? ¿Mía? ¿No hay una finestra? ¿Voy a chocón? ¿Pero qué? ¿Eh? ¿Eh? ¿Voy chica, bari? ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Eh? 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?